Esta es una primicia, primicia de mensajero de amor, juntos al ingeniero Ángel Yuki Lema, revelación, récord y vistomanía producciones, para todo lo que me esperaba, aquí estoy nuevamente, en San Luis de Pambil, para ti, Blakita, solo para ti, mi amor, con la misma humildad de siempre, llegamos a todos los corazones, raíces polivareces, Allá en Río Bamba, para la radio sensación, ahí para Paulito que me saca, en su programa, magia musical, póngale sabor maestro, y como no, en la provincia de Bolívar, para la casa musical, chino mix, Diego de Umiwano. Música 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 Música